¿Cómo se aconseja el alcalde de Valderrobres? ¿Cómo se aconseja el alcalde de Valderrobres? ¿Cómo se aconseja el alcalde de Valderrobres? Es la última vez que se presentó Carlos Fontanet y creo que el lógico era hacer un cambio, gente nueva y para trabajar por Valderrobres. Como ciudadano, puesto que aunque vinculado a la política pero has estado como ciudadano, ¿cómo has visto esta legislatura que ahora está finalizando? ¿Cómo se aconseja el alcalde actual del Partido Popular? ¿Cómo ha estado funcionando? ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué parte es criticable? ¿Qué parte es admisible? Yo criticable no voy a criticar nada. Una cosa que hubiera estado dentro y hubiera visto un poco el funcionamiento del ayuntamiento. Yo lo que veo de la gente, del Plan E, que ha tenido estos años de dinero para el Plan E, también ha hecho muchas cosas por arreglado ceras, ha hecho una escuela de música también con el apoyo del Plan E, el campo de fútbol que han hecho por otro tema de deportes. La verdad es que han hecho cosas para Valderrobres que son buenas. Y criticar, el tema de criticar tampoco creo que tenemos que criticar nada. Una crítica en el sentido ciudadano de decir, bueno, pues esto se podría haber hecho. Supongo que siempre se pueden hacer más cosas y en esto estamos nosotros, para apoyar en todo lo que haga falta y trabajar por Valderrobres para mejorarnos. No, es que queremos, no. La idea es de entrar en Valderrobres a trabajar con quien esté o si los ciudadanos dan nuestro apoyo para nosotros, pues nosotros trabajar por Valderrobres. Y si no, es nuestro, pues por lo menos dar nuestro apoyo al partido que esté y para trabajar por Valderrobres, para que Valderrobres gane. Es que no es cuestión ni de que nosotros ganemos ni que otros perdamos. Es cuestión de que si tiene que ganar o perder es Valderrobres. O sea que la predisposición por parte del partido de Aragones es colaborar, tanto si se gobierna como si no, con el equipo de gobierno para sacar las cosas adelante, ¿no? Más que ser oposición si no hubiesen los suficientes votos. Y oposición, ya le he dicho a todos, que me parece la palabra más fea que hay en el tema de la política. Yo no conozco la vida política, vengo de otros sitios, pero de la vida política no he estado nunca. Y para mí la única idea es trabajar por Valderrobres, mirar con quien esté. Y si estamos nosotros, pues miraremos también de englobar todas las ideas de toda la gente, pero tenemos un camino que es trabajar por Valderrobres. Ese es el único camino nuestro. ¿Y por qué, dentro de ese interés por trabajar por Valderrobres, por qué te presentas por el partido de Aragones y no por otro de los partidos? Bueno, he tenido posibilidad también de ir por otros partidos. ¿Ah, sí? Sí, pero la verdad es que al final fue una decisión de última hora. Tenía gente que si no iba yo tampoco venían a la lista, pues al final también un poco por arropar ya toda la gente nueva que venía a la lista, pues al final dije, pues vaya, vamos aquí, tiraremos para adelante, pero bueno, a mí, tampoco las ideas políticas, tampoco es una cosa que me ha interesado. Y la verdad es que me presento por hacer cosas para Valderrobres, pero fuera la idea política, ni del par, ni del PSOE, ni de nadie. O sea, no estás defendiendo una ideología, sino un trabajo por tu pueblo, ¿no? Y voy por independiente en la lista porque tampoco es que sea ni partidario, no. Yo me presento para hacer cosas para Valderrobres, me han pedido que sí puedo ir, y yo iré y haremos lo que sea para Valderrobres y esta es mi idea, ¿eh? No te aspiro tampoco a ninguna vida política ni nada. ¿Y cuál es el equipo que te ha acompañado? Ya has dicho que ha habido gente que se ha presentado precisamente porque tú lo estabas encabezado. Tengo gente nueva, también tengo gente con experiencia. De segundo está Óscar Ferrer, que es un chico de ahí de Valderrobres que había estado en las listas pero por atrás, va de segundo. Después tengo a Julián, que va de tercero, que este fue de alcalde, estuvo alcalde, que conoce un poco el funcionamiento de todo esto. Un poco bastante, ¿no? Un poco bastante, sí. Aunque va un poco atrás. Y después ya está Luis Mari Ruiz, que también estuvo en las listas y estuvo de concejal hace bastantes años. Y después tengo gente ya bastante nueva pero que ha ido atrás. Hay una chica y otro chico que ya van de sexto o séptimo por allí. La hija de Agustín Gil, que estuvo de concejal en Valderrobres, que tuvo un accidente hace poco tiempo, vino bien de venir en nuestra lista. Y para mí es, la verdad que me enorgullece tener una persona así, que por honrar a su padre que estuvo de concejal cuando Julián estuvo ocho años de concejal, pues que ha querido venir a la lista con nosotros. ¿Cuál es el programa electoral que habéis preparado para esta próxima legislatura? Bueno, el programa electoral está basado un poco en, yo como vengo del sector ganadero, pues queremos un poco realzar un poco también el sector ganadero, que lo tenemos un poco abandonado. Yo creo que últimamente se ha tirado mucho para el turismo y creo que está muy bien, pero que también tenemos que no dejar caer también el sector ganadero, que tenemos el sector agrícola que tenemos de la zona. Porque no obstante, hay mucha gente viviendo del tema. Y después tenemos un punto que queríamos ver, que vemos importante para Valderrobres, que necesitamos un centro multiusos, que recoja también las inquietudes culturales, como tipo auditorio, para la música, para las ferias, que no tenemos ni un sitio para hacer las ferias, que tenemos que contratar carpas que cuestan un dineral, para las fiestas, que también necesitamos una carpa y esto vale un dinero, que para eso más vale tener un centro multiusos que pueda englobar. Y después trabajar, pues arreglar las cosas del pueblo, una pasarela en el puente de hierro que han arreglado ahora, pero que se empieza a quedar estrecho, y cositas por allí, y más que nada, pues trabajar el día a día para el bienestar de los ciudadanos. La relación dentro de ese programa electoral, la relación con el ciudadano, con las asociaciones a las cuales has dicho que hayas pertenecido a unas cuantas, ¿es fundamental también? Sí, sí, sí. Además, Valderrobres tiene la facilidad de que tiene un montón de asociaciones, y creo que es muy fácil, porque por inquietudes de la gente no tienes que ir tú detrás de la gente, es que la gente ya te vendrá detrás de ti. Así que tenemos la facilidad de que hay un montón de asociaciones detrás de ti que te impulsan a hacer cosas. Hay una serie de actos que a veces no suponen una inversión, pero sí que suponen un espejo de la población, como pueden ser las fiestas. ¿Dentro de las fiestas de Valderrobres tenéis previsto hacer un cambio o seguir en la misma línea en la que se está realizando? No, pero ahora nos habíamos planteado nada del tema de fiestas, que también es pronto para hablar del tema este. Yo de lo antiguo lo desconozco un poco, pero más que nada era un tema de a ver qué pasa ahora y después ya se verá. Yo tampoco, a lo mejor ni hace falta lo que se hacía entonces, de esos grandes macroconciertos que se hacían, ni a lo mejor lo de ahora de tener las fiestas de un pueblo pequeño, no lo sé. A lo mejor es buscar un punto y total, también todo será el presupuesto que haya. De presupuesto vamos a hablar porque no va a estar dirigidas o amparadas, por así decirlo, los próximos cuatro años, esta próxima legislatura, por una palabra que es la crisis, es decir, que va a haber poco dinero y va a tener que hacer falta echar mano de la imaginación. Sí, yo creo que sí, pero creo que la crisis afecta a todas las familias y como empresarios que somos ganaderos, lo hemos visto en todas las casas, ¿no? Y creo que ahora es el buen momento para trabajar todos unidos y tampoco hace falta a lo mejor grandes inversiones, pero sí que a lo mejor ser más puntuales en cosas, a lo mejor mucho más prácticas. Recientemente, me parece que se ha acabado ya prácticamente lo que es el polígono industrial, ¿no? Sí, sí. Has hablado de que es necesario un impulso para el tema de la ganadería, ¿no?, del sector del que provienes, pero la industria, ¿hay alguna forma para poder, en estos momentos tan difíciles, poder atraer, por lo menos algo de industria para dar vida a ese polígono? Bueno, va a ser difícil, yo creo que va a ser difícil, pero que es un tema que creo que tenemos que ponernos todos a trabajar y mirar de qué manera se le puede dar impulso a ese polígono, que la verdad es que está ahora totalmente paralizado, creo que hay poca tampoco, mucha vista de que se vaya vendiendo lo que queda, y claro, yo creo que aquí sí que se tiene que hacer un trabajo, lo que pasa es que eso es día a día, se tendrá que mirar qué trabajo se le hace, qué impulso se le puede dar para que empresas vengan a esa zona, ¿no? Bien, pues ahora lo que es necesario es que, dirigiéndote a las personas que te están viendo, a los valderrobrenses, les puedas decir cuáles son los motivos más importantes para que elijan a Alberto Riva como alcalde en las próximas elecciones del día 22. Bueno, pues igual a mí lo más importante, nada, nosotros nos presentamos para sumarnos al proyecto de Valderrobres, miraremos de trabajar para y por Valderrobres, y nada, gente de allí, gente dedicada ahí al pueblo, y vamos a trabajar totalmente por el pueblo, como siempre. Pues muchas gracias Alberto. Muchas gracias a vosotros.